qué tal cómo están aficionados al ganagol bienvenidos a su canal del don que les dan a muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el programa 1091 de ganagol ok bueno vamos a empezar con el primer partido que es un amistoso internacional donde se enfrentar italia contra ecuador van a jugar en estadio neutral van a jugar en eeuu italia en sus últimos cinco partidos ha empatado uno ganado tres y perdido uno y ecuador ha ganado tres y empatado dos italia como local ha ganado cuatro y perdido uno ecuador como visita ha ganado tres empatado ni perdido uno dos enfrentamientos han tenido un empate y una vez ganó italia y las votaciones del encuentro hasta el momento italia lleva la delantera con 69 por ciento y los mames son local 2 15 empate 3 10 visita 3 40 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro de san jose contra ciudad de la liga en eeuu la mls san jose en sus últimos cinco partidos ha perdido cuatro y empatado uno y si ha empatado dos perdido dos y ganado uno san jose como local ha perdido dos empatado dos y ganado uno y si ha como visita ha perdido tres y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos san jose ha ganado en tres ocasiones y dos veces han empatado partidos totales 13 victorias para san jose han empatado en 11 ocasiones y 13 victorias para seattle y en su conferencia hasta el momento si se encuentra en la posición 13 con dos puntos y san jose en la posición 14 con cero punto las votaciones del encuentro seattle lleva la delantera con un 50 por ciento y los mames son local 2 60 empate 320 visita 2 70 en este encuentro mi pronóstico es un empate o local seguimos con el encuentro del colorado rapids contra houston dinamo colorado en sus últimos cinco partidos ha empatado dos ganado uno y perdido dos houston ha ganado dos empatado uno y perdido dos colorado como local ha ganado uno empatado dos y perdido dos houston como visita empatado uno y perdido cuatro sus últimos cinco enfrentamientos houston ha ganado en dos ocasiones y tres veces han empatado partidos totales 12 victorias para colorado han empatado en diez ocasiones y cinco victorias para houston hasta el momento colorado se encuentra en la posición 7 con 5 puntos houston en la posición 9 con 4 puntos las votaciones del encuentro houston lleva la delantera con un 44 por ciento y los mames son local 2 15 empate 3 40 visita 3 40 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro de juárez contra puebla de la liga mx en méxico clausura un partido pendiente de la jornada 7 juárez en sus últimos cinco partidos ha empatado uno y perdido cuatro y puebla ha perdido cuatro y empatado uno juárez como local ha empatado tres y perdido dos puebla como visita ha perdido los últimos cinco partidos sus últimos cinco enfrentamientos puebla ha ganado en tres ocasiones y dos veces se han empatado partidos totales dos victorias para juárez han empatado tres ocasiones y cinco victorias para el puebla hasta el momento puebla se encuentra en la posición 17 con 5 puntos y juárez en la posición 18 con tres puntos las votaciones del encuentro juárez lleva la delantera con un 43 por ciento y los mami son local 2 0 5 empate 3 75 visita 3 30 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro de águilas doradas contra independiente santa fe de la liga en colombia águilas doradas en sus últimos cinco partidos ha perdido tres empatado ni ganado uno santa fe ha empatado ni ganado cuatro águilas doradas como visita como local ha perdido dos ganado uno y empatado dos santa fe como visita empatado dos ganados y perdido uno sus últimos cinco enfrentamientos águilas doradas ha ganado en dos ocasiones dos veces ganó santa fe y una vez empataron partidos totales nueve victorias para águilas doradas han empatado en ocho de ocho ocasiones y 15 victorias para santa fe santa fe se encuentra hasta el momento en la posición 3 con 23 puntos y río negro las águilas en la posición 12 con 14 puntos las votaciones del encuentro santa fe lleva la delantera con un 39 por ciento y los memes son local 220 empate 320 visita 3 25 en este encuentro mi pronóstico es un empate seguimos con el encuentro de técnicos unidos contra macará de la liga en ecuador técnico en sus últimos cinco partidos ha empatado uno ha perdido tres y ganado uno macará ha empatado uno ganado dos y perdido dos técnico como local ha empatado dos perdido dos y ganado uno macará como visita empatado uno perdido tres y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos técnico ha ganado en dos ocasiones dos veces macará y un empate partidos totales tres victorias para técnico han empatado en cinco ocasiones y hecho victorias para macará macará se encuentra hasta el momento en la posición 5 con 7 puntos y técnico en la posición 10 con cuatro puntos las votaciones del encuentro técnico lleva a la delantera con un 64 por ciento y los memes son local 240 empate 3 25 y visita 275 en este encuentro mi pronóstico es un local o empate seguimos con el encuentro de gollas contra vilanova de la copa verde en brasil cuartos de final este es el partido 2 donde el resultado del primer partido lo ganó vilanova por un marcador de 1 0 hoy es como local lampa perdón gollas con sus últimos cinco partidos ha perdido 2 ganado 2 y empatado 1 y la nova como sus últimos cinco partidos ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 hoy es como local ha perdido 1 y ganado 4 y vilanova como visita ha perdido 1 empatado 3 y ganado 1 sus últimos cinco enfrentamientos vilanova ha ganado en dos ocasiones han empatado en dos y una vez ganó hoyas bueno esa es toda la información que les puede conseguir de este encuentro en este partido mi pronóstico es un local o empate seguimos con el partido de náutico contra crb de la copa nordeste de brasil jornada 7 náutico en sus últimos cinco partidos ha empatado 3 perdido 1 y ganado 1 regatas ha ganado 2 empatado 2 y perdido 1 lo náutico como local ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 regatas como visita perdida 2 ganado 2 y empatado 1 sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en dos ocasiones dos veces ganó náutico y una vez regatas partidos totales dos victorias para náutico han empatado en cinco ocasiones y seis victorias para regatas regatas se encuentra hasta el momento en la posición 2 con 11 puntos náutico en la posición 12 con seis puntos las votaciones del encuentro hace el momento náutico lleva a la delantera con un 78 por ciento y los movimientos locales una 65 empate 4 10 visita 498 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro del rar valladolid contra eibar de la liga y promotion en españa liga 2 jornada 32 valladolid en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 ganado 2 y empatado 1 eibar en sus últimos cinco partidos ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 real valladolid como local ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 eibar como visita ha ganado 2 empatado 2 y perdido 1 sus últimos cinco enfrentamientos eibar ha ganado en dos ocasiones dos veces real valladolid y una vez han empatado partidos totales cinco victorias para el valladolid han empatado en dos ocasiones y cuatro victorias para eibar eibar se encuentra hasta el momento en la posición 4 con 52 puntos real valladolid en la posición 7 con 48 puntos las votaciones del encuentro real valladolid lleva a la delantera con un 44 por ciento y los movimientos son local 2 10 empate 3 visita 3 25 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro de levante contra el che levante en sus últimos cinco partidos ha empatado 3 ganado 1 y perdido 1 el che ha ganado 4 y empatado 1 levante como local ha ganado 2 y empatado 3 el che como visita ha ganado 4 y perdido 1 sus últimos cinco enfrentamientos dos veces han empatado dos veces ganó levante y una vez el che partidos totales y victorias para levante han empatado seis ocasiones y dos victorias para el che el che se encuentra en la posición 2 con 53 puntos levante en la posición 11 con 44 puntos las votaciones del encuentro el che lleva a la delantera con un 37 por ciento y los movimientos son local 2 60 empate 2 80 visita 270 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro de mirandés contra el real zaragoza mirandés en sus últimos cinco partidos ha perdido 4 y ganado 1 real zaragoza ha perdido 4 y empatado 1 mirandés como local ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 real zaragoza como visita ha perdido 2 y ganado 3 sus últimos cinco enfrentamientos mirandés ha ganado en tres ocasiones y dos veces han empatado partidos totales siete victorias para mirandés han empatado en seis ocasiones y cuatro victorias para zaragoza real zaragoza hasta momento se encuentra en la posición 15 con 37 puntos mirandés en la posición 16 con 36 puntos las votaciones del encuentro predomina el empate con un 38 por ciento y los movimientos son local 2 45 empate 2 70 visita 3 en este encuentro mi pronóstico es un empate seguimos con el encuentro de antofogasta contra rica de la liga en ascenso de chile jornada 5 antofogasta en sus últimos cinco partidos ha perdido 4 y ganado 1 arica ha perdido 2 ganado 2 y empatado 1 antofogasta como local ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 arica como visita ha perdido 2 ganado 1 y empatado 2 sus últimos cinco enfrentamientos arica ha ganado en una ocasión y cuatro veces ha ganado antofagasta partidos totales cinco victorias para antofagasta han empatado en dos ocasiones cuatro victorias para arica hasta momento san marco se encuentra en la posición 7 con 6 puntos antofagasta en la posición 13 con 3 puntos las votaciones del encuentro hasta el momento antofogasta pagasta y el empate predominan con un 36 por ciento y los miembros son local 2 0 6 empate 3 38 visita 3 36 en este encuentro mi pronóstico es un local o empate seguimos en el encuentro entre iónicos contra p a e chania de la liga en grecia la segunda división grupo de ascenso iónicos en sus últimos cinco partidos ha ganado 2 empatado 1 y partido 2 y chania ha ganado 4 y empatado 1 iónicos como local empatado 1 y ganado 4 chania como visita empatado 1 ganado 2 y perdido 2 sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en dos ocasiones dos veces ganó chania y una vez iónicos y en su grupo hasta el momento de chania se encuentra en la posición 2 con 44 puntos y iónicos en la posición 3 con 36 puntos las votaciones del encuentro iónicos lleva la delantera con un 75 por ciento y los miembros son local 1 65 empate 4 10 visita 498 en este encuentro mi pronóstico es un empate seguimos con una amistosa internacional donde se ha enfrentado a san marino contra saint kitz kevis o san cristóbal san marino en sus últimos cinco partidos los ha perdido y san cristóbal ha ganado 2 perdidos 2 y empatado 1 san marino como local ha perdido los últimos cinco partidos y san cristóbal ha ganado 2 y perdido 3 un enfrentamiento y la ganó san cristóbal por un mercado de 3 1 y las votaciones del encuentro san marino lleva la delantera con un 74 por ciento y los miembros son local 2 empate 350 visita 360 en este encuentro mi pronóstico es un local o empate ok y continuación les muestro los resultados previos hasta el momento del programa 1090 donde ganó rusia 4-0 ganó república checa 2-1 ganó nigeria 2-1 ganó kosovo 1-0 ganó islandia 4-1 ganó indonesia 1-0 ganó lanús 1-0 vilanova 1-0 y quedaron empatados albania y finlandia bueno eso no está el momento ya cuando salgan los resultados oficiales subiré el vídeo para que lo chequen con sus resultados ok y a continuación les muestro mi jugada así es la primera vez que ves mi vídeo lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la segunda opción y recordarles que toda esta información que les proporciono ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones que ésta sea la base para el llenado de sus quinielas ok muy bien pues muchas gracias por ver mi vídeo y esperarse hasta el final y que nos vaya bien a todos este próximo fin de semana nos vemos hasta la próxima adiós suerte y